Hey que tal bros, bienvenidos una vez más a Sky Phone, mi nombre es Fernando y en esta ocasión analizaremos uno de los teléfonos por excelencia en Android, estamos hablando del Google Pixel 2 XL, este equipo que cuando se presentó tenía la mejor cámara en un teléfono móvil, pero que veremos que incluso en pleno 2020 sigue siendo un digno rival frente a los gama alta de la actualidad. Y no estamos hablando solo del apartado fotográfico en donde destaca de sobremanera este equipo, sino que en todos los apartados es un teléfono muy completo, así que si quieres conocer este equipo y más, suscríbete porque esto apenas inicia. Y sin más rodeos veamos que tiene que decirnos este bug insignia por parte de Google, el cual les adelanto que es mi teléfono personal, así que comenzamos. Y como ya es costumbre, hablemos del apartado físico en este Pixel 2 XL, el cual quizá es el punto más flojo en este equipo, ya que quizá no nos encontramos frente al diseño más bonito de todo el mundo, aunque cabe decir que este equipo es más bonito en persona de lo que se puede ver en imágenes o en videos. Y en cuanto a la construcción en este equipo, tenemos unos terminados en cristal y metal, aunque cabe destacar que el metal no es metal tal cual, sino que tiene una terminación la cual es buena y mala a la vez. Buena porque el teléfono no resbala casi y no se ensucia, pero malo porque no da la sensación de un equipo premium. Y es en esta parte trasera donde tenemos alojado el lector para las huellas, que más adelante veremos qué tal funciona. Así como también tenemos el logotipo de Google, que se ve muy bien, y por la parte de arriba tenemos el flash, que está a un lado de esta grandiosa cámara, que más adelante veremos los resultados que nos brinda, los cuales son excelentes. Por la parte derecha tenemos el botón de bajar y subir volumen, también el botón de encendido y apagado, que está en un color naranja, que es muy bonito y que es fácil de detectar. Por la parte de arriba únicamente nos vamos a encontrar con un micrófono, y por la parte de la izquierda la ranura para las nano SIM. En este caso el almacenamiento interno no es expandible por medio de una tarjeta micro SD, lo cual tienes que tener en cuenta a la hora de elegir este dispositivo, si es de 64 o de 128 GB. Por la parte de abajo únicamente vamos a tener la entrada tipo C para la carga y para la transferencia de archivos en este equipo. Por la parte delantera nos vamos a encontrar con un doble altavoz, el cual suena muy bien por la parte superior y parte inferior del equipo, además de la cámara para las selfies, la cual brinda unos resultados increíbles y que más adelante veremos, además de la pantalla de 6 pulgadas, la cual tiene una terminación 2.5D, lo que hace que se sienta muy bien al tacto. En el apartado de la seguridad, en este Pixel 2 XL, contamos con un lector de huellas ubicado en la parte trasera, el cual funciona bien ya que desbloquea rápidamente y casi no se equivoca, lo cual es de agradecer para de esta manera poder acceder a todo el poder que nos brinda este Pixel, ya que contamos con el Snapdragon 835, el cual es de 8 núcleos, los cuales corren hasta 2.46 GHz y que nos brindan una buena experiencia de usuario. Además de que tenemos 4 GB en memoria RAM, los cuales pueden sonar poco, pero que a la hora de la práctica se siente como si fueran 6 o incluso 8 GB de memoria RAM, ya que he probado otros equipos que con 8 o 6 nos brindan un peor rendimiento. Y todo esto se va a acompañar de Android en su versión número 10, ya que como este equipo es de Google, vamos a tener las últimas versiones de Android. Y no solo eso, ya que contamos con un sistema súper optimizado, el cual hace que este teléfono vaya simplemente perfecto, se mueva de una manera muy fluida, incluso cuando estemos jugando, abriendo aplicaciones pesadas, este equipo no va a dar cierres forzosos ni nada extraño. Por lo cual digo que este teléfono puede hacerles frente a cualquier gama alta actual. Y si todo esto cena muy bonito para ser real, aquí les dejo algunas tomas para que ustedes mismos sean testigos del gran rendimiento en este Pixel 2 XL. Y aprovechando la ocasión, los invito a que vayan a ver el canal de mi amigo, el cual sube contenido muy bueno y muy constantemente, no como yo, ¿verdad? Pero bueno, este canal se llama Tecnomine y sube contenido, como ya les digo, de muy buena calidad, referente a tecnología y smartphone, por lo cual vamos a estar colaborando juntos muy pronto. Así que vayan y díganle que van de mi parte. Hablemos un poco de la batería, la cual en este equipo es similar a lo que nos pasa con la memoria RAM, ya que únicamente contamos con 3520 mAh, los cuales quizás suenan poco, pero que a la hora de la práctica son más que suficientes para llegar a final del día. Así que en el apartado de la autonomía, con este equipo te vas a quedar tranquilo, ya que puedes salir de la casa sin tener que preocuparte por la batería que esté cargada al 100%. Y ahora hablemos de uno de los puntos más criticados en este equipo cuando se presentó. Estamos hablando de la pantalla, la cual es de 6 pulgadas con una resolución 2K, es decir, 1440 x 2880 píxeles. Quizá uno de los puntos que desfavorecieron a esta pantalla es que implementa una tecnología P-OLED, por lo cual los ángulos de visión, así como el contraste, es inferior a lo que esperaríamos en un gama alta. Pero dejando esto de lado, el panel no es tan malo como nos lo hacen pensar. O bueno, eso es lo que yo he tenido en cuanto a mi experiencia personal. Pero para eso aquí les dejo las pruebas, y lo que sí es muy bueno es el apartado del audio, ya que contamos con un doble altavoz ubicado en la parte frontal que se escucha muy bien. Y por fin vamos a hablar del apartado más fuerte en este equipo. Estamos hablando del apartado fotográfico, en donde Google una vez más nos demostró que con un solo sensor y un buen procesado de imagen, logramos tener resultados simplemente magníficos. Así que hablemos de este único sensor en la parte trasera de 12.2 megapíxeles, focal 1.8, el cual tiene estabilización óptica de imagen y láser para el autoenfoque. Aunque en este caso quizá lo verdaderamente interesante lo tengamos en el software, y para eso veamos la interfaz de usuario que nos brinda Google. Y es en este caso en donde quizá no tengamos todas las opciones que otros fabricantes sí nos incluyen, pero por experiencia personal puedo decirles que con esta son más que suficientes para tener unos resultados sorprendentes. Y entre los modos que incluye puedo destacar el modo noche y el modo retrato, en donde vamos a tener unos resultados simplemente excelentes. Así que para eso aquí les dejo algunos resultados para que ustedes mismos puedan ver el resultado que nos brinda este Pixel 2 XL, en donde podemos apreciar un detalle magnífico, un buen control de HDR, un control de blancos excelente, además de que tenemos una interpretación de color bastante real, y que básicamente estamos frente a una de las mejores experiencias tomando fotografías en un smartphone. En el apartado del video vamos a contar con 4K hasta 30 cuadros por segundo, 1080 a 30 y 60 cuadros, y para la cámara lenta hasta 240 FPS en una resolución 720p. La estabilización en el video es muy buena y los resultados me gustan bastante, así que aquí están algunas pruebas tanto de día como de noche y de cámara lenta. En cuanto a la cámara frontal para las selfies, contamos con un sensor de 8 megapíxeles focal 2.4 capaz de grabar hasta 1080 cuadros por segundo. Esta cámara frontal es de las mejores que he probado hasta la fecha. Y con todo lo visto a lo largo del video, puedo decir que este Pixel 2 XL es uno de los teléfonos que más podría recomendar, ya que es un teléfono súper completo en todos los apartados, destacando sobre todo la cámara y el software y optimización del sistema. Y si a todo esto le sumamos el gran precio al que actualmente lo podemos adquirir, que son 300 dólares aproximadamente, no hay otra mejor alternativa que este Pixel 2 XL. Personalmente es el equipo que llevo desde hace tiempo, y no he tenido ningún tipo de problema hasta la actualidad. Con esto llegamos al final del video, pero recuerda que si quieres seguir viendo más reviews como esta, suscríbete porque esto apenas inicia. Mi nombre es Fernando, estás en Skyphone, hasta la próxima.